Tomoe desapareció de la puerta de la niebla, el destino estaba relacionado con su mirada fría de ese momento, estaba concentrada en hacer realidad los baños de aguas termales que tanto esperaba, pero tenía la intención de ocuparse de algo antes de eso, en ese lugar hay un lago silencioso, un lago que Tomoe y su amo habían visitado antes, su nombre es el lago Meiris, sin ninguna alegría en su expresión Tomoe desenvolvió su katana y la agitó, un espectáculo verdaderamente misterioso apareció, de las huellas de la katana de Tomoe una isla en medio del lago Meiris era visible, y no era importante que aparte de uno que miraba, no había ningún otro lugar aparte de ese donde la isla pudiera ser vista, la katana de Tomoe volvió a balancearse, el destello que brillaba se extendió como una grieta y Tomoe entró, ella desapareció dentro de él y después de un rato la grieta desapareció y el lago Meiris volvió al silencio, Obviamente estarías en guardia cuando tu dominio ha sido invadido, pero en primer lugar no hay forma de que algo que ni siquiera funciona en un debilucho como Sofía y Lancer funcione conmigo, sal cascada mientras revisa el entorno Tomoe, murmura esto y traga un gran aliento, con una mano en su katana Tomoe llamó al amo de este dominio, pero en cambio salió un familiar, quería omitir las cosas innecesarias así que tuve la molestia de gritar en voz alta, Tomoe puso sus ojos hacia la presencia que apareció desde la superficie del agua y en ese lugar estaba el gel que guió a Makoto y a Ibiki hacia ese mundo, trae a cascada, esto es un asunto entre dragones superiores, no hay espacio para que aparezcas familiar, el gel tembló de una manera desordenada, pero no parecía que tuviera la intención de llamar a cascada, Tomoe suspiró, ella tomó el mango de la katana y sus ojos se estrecharon ligeramente, cascada salió de repente y dijo, ¿cuál es tu asunto Tomoe? si ibas a salir para detenerme entonces debiste salir desde el principio, no vayas haciendo algo tan inútil como esperar y ver que maldito fastidio, flotando ligeramente en el aire, un pequeño dragón avanzó a través de la superficie del lago, la recién reencarnada cascada no parece que esté usando sus alas, ella está usando magia para volar, cuando Tomoe puso a cascada en su campo de visión, ella inmediatamente se quejó de que no hubiera salido de inmediato con su mano todavía en el mango de la katana, cascada dijo, ¿cuál es tu asunto para esta visita tan grosera? parece que no has cambiado mucho, perezosa e inconsciente, no pudo creer que seas el mismo dragón de la niebla que fue considerado el símbolo de la indolencia, una atmósfera turbulencia fluía entre Tomoe y cascada, Tomoe empezó a hacer preguntas, ahora entonces sobre ese asunto cascada, no sé cuál es la razón de eso pero todavía tienes tus recuerdos de antes, cascada respondió, no sé cuál es tu base para decir esto, pero el único que es capaz de hacerlo dentro de los dragones superiores es ground, Tomoe le dijo, por eso Ruth y yo nos sentimos aliviados, ustedes fueron derrotados por un debilucho como Sofía, pero siempre y cuando pudieran reencarnar y volver a la vida, no debería haber problema, no le dimos mucha importancia, lo he escuchado de mis familiares pero ciertamente fue una equivocación mía haber sido derrotada por ellos, acepto esa crítica tuya, no estoy siendo cuidadosa con Raido, en los recuerdos de Oaka eras claramente demasiado cautelosa de él, no lo entiendes, eso sirvió como el gatillo para que yo investigara los recuerdos de Doma y Asuma, esta fue una duda que nació de tu comportamiento, Tomoe continuó con sus palabras de una manera tranquila, las palabras de Tomoe mencionando los recuerdos de Oaka habían hecho claramente que cascada se sorprendiera, pero la sorpresa de pronto desapareció y la confianza volvió a su expresión, los recuerdos de Oaka, tú que estás bajo el control de Raido, no hay manera de que puedas ver los recuerdos de tu amo, por favor deja de jugar al tonto, Tomoe respondió, nuestra relación es un poco especial, ya ves, mi maestro me mostró sus recuerdos, bueno después de decir todo esto, no debería haber necesidad de confirmarlo, la atmósfera que fluye entre las dos cambió ligeramente, Tomoe la cambió, cascada dijo, mostrar recuerdos a otros sin ocultar nada al respecto, no hay manera de que haya alguien tan estúpido, y Raido no es el tipo de persona que permitiría que otros vieran sus recuerdos, de ninguna manera, pensar que en realidad había un maestro que mostraría sus recuerdos a sus subordinados, una existencia bastante alocada como esa, Tomoe, después de escuchar lo que cascada dijo seriamente le respondió, has calculado mal, tenías la intención de moverte en las sombras pero fuiste fácil de exponer, cascada ya debes de haberlo entendido, mi objetivo es tu vida, una pelea a muerte entre dragones superiores, Raido te ha llevado a tal punto de locura Tomoe, las palabras de cascada hicieron que Tomoe se riera duramente, siento lástima por ustedes, ya que acaban de reencarnar pero, les haré reencarnar una vez más, sería molesto tener a más gente haciendo cosas a escondidas de nuestras espaldas, luego de escuchar esto cascada respondió, has venido a mi dominio sola y diciendo, todo esto me hace dudar de tus verdaderas intenciones, tú y yo cuando estamos en nuestros propios dominios es prácticamente imposible, yo me ocupé de Asuma, Doma fue eliminado por Ruth, sin embargo en esta ocasión parece que no has conservado sus recuerdos, sus muertes fueron irregulares por lo que estamos cuidando de ellos, Raido es un peligro más grande para este mundo que la misma diosa, ¿por qué tú y Ruth no entienden algo tan simple? Tomoe desenfunda su katana sin decir en ninguna palabra, el aire se tensó en un instante, no te dejaré activar a Azoren en mi dominio, no voy a repetir el mismo error que cometí con Sofía, yo no tenía intenciones de usar a Azoren en primer lugar, siento decir esto pero entre tú y yo, ni siquiera se consideraba una pelea, Tomoe balanceó su katana en una dirección que difiere de donde estaba Cascada, vestida de maya, como un cazador en el momento que devora su presa, el gel que había comenzado un contraataque contra Tomoe, se fue cortando a la mitad, aunque fue un movimiento rápido y silencioso, Tomoe no quitó los ojos de Cascada mientras lo cortaba, la figura pasada de Tomoe dejando toda la fuerza bruta al balancear una katana, ya no estaba allí, era el comienzo de la batalla, varios pilares brillantes de agua se alieron del lago, este espacio se ha configurado como un hechizo en el que ella está especializada, no había necesidad de que Cascada utilizara áreas para activar hechizos, los innumerables pilares de agua que giraban libremente y trazaban una trayectoria, atacaron a Tomoe, sin embargo Tomoe estaba mirando a esa situación sin un rostro de agitación, Cascada no tenía ni idea de lo que estaba pasando, entonces Tomoe desenvolvió su katana, ni siquiera moverse, los pilares de agua girando pasaron a través de Tomoe uno tras otro, al ser levantada en el aire estaba siendo atacada por el agua furiosa dentro de ella, Cascada que estaba mirando ese espectáculo tragó su respiración, es una respuesta natural porque todo había desaparecido, era como si el tiempo regresara hasta el momento antes de que Cascada hubiera activado ese gran hechizo, solo una cosa era diferente, la figura de Tomoe no estaba en el lugar donde debía estar, y Cascada que se había dado cuenta de eso al instante siguió su figura, Tomoe dijo eres lenta, al oír la voz que venía del cielo, Cascada giñó inconscientemente, pero ella no pudo hacer un contraataque adecuado, se dio cuenta de la posición de Tomoe después de que ella ya había girado su katana, un corte de alta velocidad que no se puede seguir con los ojos, es la postura de lai que Tomoe practicaba con celo, Tomoe pasó por Cascada que estaba flotando en una posición ligeramente alta, y Cascada sintió que el tiempo era desagradablemente lento, y entonces volvió a perder de vista a Tomoe, en medio de su confusión Cascada decidió lanzar un ataque desde todas las direcciones, y hacer que Tomoe retrocediera, a pesar de que es una pelea donde ambos lados conocen las habilidades del otro, ella no podía entender los movimientos de Tomoe y estaba cayendo en confusión, el dragón Cascada llamó reflexivamente el viejo nombre de Tomoe, y en ese momento ella entendió que algo le sucedió a su propio cuerpo, Tomoe le dijo como era de esperar, tú y Asuma son débiles, su campo de visión cambió lentamente, cuando notó que le cortaron la cabeza, obviamente era demasiado tarde, la cabeza de Cascada cayó silenciosamente en el lago, la superficie del lago se congeló en un instante, y poco después, el cuerpo se alzó sobre la superficie congelada y tomó su cabeza, Tomoe se burló de ella diciéndole, eres un muerto viviente, sin sorprenderse Tomoe, miró a Cascada colocando su propia cabeza en su lugar originalmente, e hizo una risa sarcástica, parece que no puedes leer mis movimientos en absoluto, Tomoe bajó su cintura, y liberó un lie en ese mismo lugar, era una velocidad abrumadora, donde apenas se podía decir que era un golpe, la expresión de Cascada se endurece, desde lo harto de sus hombros Cascada sintió un fuerte calor, su visión es teñida de rojo, ella fue cortada, varios segundos pasaron antes de que pudiera notar esa realidad, Tomoe explicó, en la katana que di a mi subordinado, hay una habilidad llamada marcado, cuando se cumple los requisitos, se puede ignorar la distancia y cortar libremente a su objetivo, por supuesto, el consumo de poder mágico no debe ser subestimado, pero, aún así, si se trata de una lucha usando una katana, hay suficiente de sobra, parecía divertido, así que, he encantado la mía también, la herida de Cascada, se recuperó en un abrir y cerrar de ojos, incluso cuando su cabeza es cortada, o recibe una herida fatal, obvia, ella no es afectada por el daño, que ni siquiera dejar escapar un grito, fue anormal, en términos de capacidad de curación, no hay dragón superior comparable a ti, Cascada presumía que no iba a ser derrotada por ataques como ese, pero Tomoe, estaba probando su katana, así que el golpe final estaba cerca, mientras terminaba de hablar, la figura de Tomoe se multiplicó como múltiples imágenes en múltiples espejos, y todas las Tomoe que estaban alineadas horizontalmente, habían comenzado una área, Cascada, borró a las Tomoe con magias unas y otras, pero a medida que las borraba, más Tomoe seguían apareciendo, y la situación no mostró prácticamente ningún cambio, una ilusión de esta escala, porque eres capaz de hacerlo aquí, podría ser que me has arrastrado a Azora sin darme cuenta, Tomoe le respondió, no haré algo tan innecesario, frente a la dirección de la voz de Tomoe, aumentó su poder en un instante, y presentó a Tomoe con un resplandor que contiene todo su poder, comparado con el poder de Ruth que Makoto presenció, se consideraría un nivel elemental, pero era un resplandor que tenía bastante poder, en contraste con ese pequeño cuerpo, parecía que el resplandor de Cascada, había atrapado a Tomoe, pero ligeramente se atenuó y desapareció, por supuesto Tomoe estaba bien, incluso si pudieras recordarlo todavía, no podrías hacer nada en contra de él, este es el hechizo que te asesinó, cuando Tomoe apuntó su brazo a Cascada, el viento sopló, no se usó ningún poder mágico, fue viento genuino, el cuerpo de Cascada, se había convertido en niebla, Tomoe decía, sueños eternos, ilusiones y realidad, me pregunto, ¿dónde está el límite entre esos dos? Tomoe murmuró como si estuviera haciendo un monólogo, el cuerpo de Cascada comenzó a desaparecer a lo lejos, sus piernas y alas primero, como si estuvieran siendo dispersados a lo lejos por el viento, la sensación de Cascada, era como si el viento lavara la niebla, un extraño espectáculo que se sentía ilusorio, Cascada inmediatamente juzgó, que lo que estaba sucediendo era una ilusión, incluso cuando intentaba agitarlo o activar un hechizo era inútil, ella no podía entender la situación en absoluto, Tomoe dijo, mientras lo dudes, solo un instante, tu propio cuerpo se convertirá en una ilusión misma, no hay otro camino más que desaparecer, entonces, ¿vas a aceptar ataques que se convierten en ilusiones? Bueno, inténtalo como quieras, es admirable que aún cuando no seas más que una cabeza, todavía, no demuestres miedo, he terminado aquí, las fuentes de aguas termales, me esperan, además, si llegara tarde a la cena, causaré preocupación innecesaria agua, los asuntos tuyos y de los otros dragones superiores, no lastimarán el corazón de esa persona, la figura de Cascada desapareció y entonces, en ese lugar, ya no había nada que se moviera, incluso los familiares, que deberían haber tenido una cantidad relativa de números, nadie respiraba más, sin dar la vuelta una vez, Tomoe salió del lago Meiris, regresando a Caleneón, Tomoe quemó su pasión en las aguas termales, cenó con todos como siempre, y pasó el día como si nada hubiera pasado, ni siquiera dejó salir un suspiro sobre la muerte de Cascada, el inesperado regalo que dejó Sofía, no produjo nuevas chispas, y silenciosamente se convirtió en un incidente resuelto, sin que Makoto se diera cuenta.